Bueno, y continúan las preocupaciones por la situación con el vertedero de Puerto Plata. De acuerdo con las autoridades, se espera que en los próximos meses se inicie la construcción de un relleno sanitario que permita solucionar este problema. Eliana Rosario está con nosotros, tiene más detalles. Este es el resumen del Cibao. Eliana, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Justamente en torno a este tema, el viceministro de Turismo en Puerto Plata, Julio Almonte, dijo que están en proceso de licitación para la construcción de un relleno sanitario en la parte trasera del vertedero, el cual se ha constituido en el principal dolor de cabeza de las autoridades de la provincia. Almonte entiende que con la construcción del relleno sanitario es una medida a corto plazo para solucionar el problema de la humareda que afecta a los residentes de la zona y la imagen de Puerto Plata debido a que el mismo está justo en la entrada de la ciudad. Un proyecto que ya se está trabajando, definitivamente que el vertedero ha sido un dolor de cabeza para la imagen de la entrada de Puerto Plata, pero ya se están dando los pasos ya a finales el ministro Francisco Javier, Walter Musa, con el apoyo del presidente Danilo Medina, ya en el proceso que se está ahora mismo es en el proceso de licitación de la compañía que va a construir el relleno sanitario en la parte de adentro. Diversos sectores locales y entidades han reclamado por años la eliminación del vertedero a cielo abierto, ya que además de contaminar el medio ambiente, representa un aspecto negativo para los turistas nacionales e internacionales que visitan la provincia. Cambiamos de tema y hablamos del Hospital Cabral Ibaez, cuyos familiares de pacientes continúan con las denuncias, siguen las quejas de los familiares que no les permiten ver ni atender a los pacientes que están ingresados en el área de emergencia del Hospital José María Cabral Ibaez. Además denuncian que deben pasar la noche en el suelo y sin un lugar donde hacer sus necesidades fisiológicas. Condenaron por lo que deben atravesar durante su estadía allí, calificándolo como inhumano. Esto es caótico lo que está pasando aquí, hay que venir para vivirlo, porque por el hecho usted trae un paciente, nosotros traímos un tío mío de la Isabela, que lo atracaron allá, le dieron varios golpes, muchos golpes en la cabeza, y el tío mío no ha podido ni verlo, ni saber cómo está él. La gente tiene que amanecer en la calle. Yo dije al periodista que me estaba comunicando que mejor estaría Rafael preso, porque no hay compasión para nadie aquí, y el único es Dios que puede tener compasión de nosotros. Esto no es humano, lamentablemente, pero ¿qué vamos a hacer? En nuestro país que tiene muchos problemas, lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Esperar, esperamos que se solucione esto, porque no es justo que tú no sepas, por ejemplo, cómo está tu paciente allá adentro y tú aquí afuera. Reprocharon que se esté dando este tipo de casos que le mantengan al margen del estado de salud de sus pacientes, pues están sujetos a las escasas informaciones que les suministran los doctores. Bueno, y para finalizar con una muy buena información, Santiago fue el escenario escogido para el primer festival Ponte tu Nariz, donde más de 40 payasos nacionales e internacionales realizan diferentes espectáculos durante tres días. Los shows fueron iniciados este jueves en el Centro de la Cultura de esta ciudad, y continuarán el viernes para concluir al mediodía del sábado con un gran espectáculo en el Monumento a los Héroes de la Restauración, esto para el disfrute de todos los infantes. Es un festival que se hizo 3, 4 y 5, la idea es enseñar y educar a todos los payasos dominicanos para que aprendan un poquito más a trabajar con niños, a ser mejor, a entregar 100% a todos los niños, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos payasos de Perú, payasos de Colombia, payasos de Puerto Rico, de México, de Venezuela, y también tenemos gente de Dajabón, Santo Domingo. Payasos de Ecuador, Colombia, Perú, entre otros países participan en el festival, que además de divertir de manera gratuita, busca instruir a payasos de diferentes técnicas para la diversión de los más pequeños de la casa. Con estas informaciones, nosotros retornamos con ustedes de inmediato a los estudios en Santo Domingo. Buenas noches. Gracias, Iliana. Buenas noches. Una lindísima iniciativa. Gracias. Gracias.